¡Hey! Soy Marmat y hoy traemos una nueva reacción de la comunidad de Just Dance porque hoy uno de nuestros creadores de contenidos cumpleaños. ¡Abel Cano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y como hoy es tu cumple vamos a reaccionar a un fanmade tuyo. Yo soy Marmat, puedes seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción de este vídeo y también estará el canal de Abel, así que seguidle. Y tenéis que ir a su vídeo más reciente y decirle ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Abel! Hoy vamos a reaccionar a un fanmade que ha hecho que se llama La Bachata de Manuel Turizo, pero lo ha bailado él y lo ha editado él, así que vamos a verlo. ¿Ok? ¿No escucho nada? Ahora yo pensando, no hay ni intro ni nada, digo igual, tengo los cascos apagados. ¡Pero no! Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. ¡Ok! ¡Olé, el outfit, Abel! ¡Muy bonito! Y el modelaje 3D del fondo me gusta, me gustan las luces que has puesto. Y el mapa está muy guay. Bueno, de momento, ¿eh? ¡Olé! Oye, muy guay que se ilumine el suelo y caigan estas gotas que parecen chispas, que como te toquen una de que has electrocutado. ¡Olé, el techo iluminado! Yo admiro como editáis, porque yo no podría. La canción es bonita. La tenía un poquito escuchada, pero tampoco mucho. Pero también como no quiero que me quieras con. Éramos tres en una relación de todo. ¡Ay, qué sé! ¡Las gafas las tiene de lado! ¡Ay, qué bebé! ¡Pero ponte bien las gafas! ¡Ay, que toco las gafas al revés! ¡Hasta así! ¡No se las pone bien! Igual están bien, ¿no? Ahora no lo sé, me estoy confundiendo yo solo. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahora lo entiendo! Vale, porque estoy viendo que la ropa se está como saliendo más, le falta un zapato. Vale, vale, vale. Ahora entiendo. Y yo pensando, ¡ay, que las tiene girando! ¡Que se aposta! Y yo pensando, ¡ay, ay, 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 ay! Y claro, al no haber escuchado la canción, no sé cuándo acaba, ¿sabes? Entonces no sé. Oye, muy bien, me ha gustado mucho. Fuera bromas, ¿eh? Muy bien, Abel. O sea, me ha hecho mucha gracia porque yo pensaba que las gafas se también quedan torcidas. Pero es que no, que es el lore del baile que has hecho. Y claro, luego me he dado cuenta que tenía las gafas giradas, la camisa por fuera, te faltaba un zapato. Pero yo estaba ciego con las gafas, digo, ¡que las tiene dobladas! Oye, muy guay el bailecito así, ¿sabe? Bachatero, muy bien, muy guay. Ha transmitido ese flow. El modelaje 3D del fondo súper bien logrado, súper guay. Las iluminaciones igual. El tracking de cámara también está muy guay, así que muy bien, bravo. Muy bien, muy bien, me ha gustado mucho. Pues nada, seguid a ver, que lo tenéis aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y nos veríamos en la próxima reacción de It's Mark Mad. He hecho un fanlist para el próximo juego de Just Dance, os lo dejaré por aquí, por si lo queréis ver. De las canciones que a mí me gustaría que estuvieran. Y nada, yo soy Mark Mad y nos vemos en el siguiente vídeo, así que ¡Chao!